Me has puesto a elegir qué es lo que yo cambiaría de ti La emoción no hace más que confundirme así Podré elegir en el momento preciso Podré elegir en el momento preciso Extraño más y más que no puedo decir que mal se ha acordado aquí Te extraño y en tu lugar no hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti Pues la razón no deja de viajar y de avanzar Sabes muy bien que has vuelto para traicionarme Y no te importa, no te importa, no, no, no Me has puesto a elegir qué es lo que yo cambiaría de ti La emoción no hace más que confundirme así Podré elegir Te extraño más y más que no puedo decir que mal se ha acordado aquí Te extraño y en tu lugar no hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti Pues la razón no deja de viajar y de avanzar Sabes muy bien que has vuelto para traicionarme Y no te importa, no te importa, no, no, no Te extraño más y más que no puedo decir que mal se ha acordado aquí Te extraño y en tu lugar no hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti Te extraño más y más que no puedo decir que mal se ha acordado aquí Te extraño y en tu lugar no hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti No hay nadie aquí, no hay nada sin ti